hola amigos cómo están hoy un nuevo vídeo si hoy 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 nuevo vídeo yo nada más que chuletota les traigo amigos para que me acompañen a ver este vídeo de principio a fin porque esta muñeca la neta la neta difícil de conseguir es nada menos que la tía may de spiderman toy beast así que nos vemos en los lugares se saben amigos suscríbanse al canal y toquen esa campanita para que le lleguen los vídeos automáticamente y empezamos pues amigos aquí está la figura de la que estamos hablando y la que ustedes ya vieron en la miniatura es nada menos y nada más que la tía me y nada más se ve la muñequita hasta esta muñequita 8 figuras ultra articuladas con traje de tela auténtica y la auténtica vamos a chica o no vamos a abrirla yo que me acompañen por aquí está todo 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 está en inglés todo 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 está en inglés esta es marca toy beast cuando había toy beast ya esa marca está desaparecida el año amigos de nada más mil novecientos noventa y siete es una figura ya que tiene varios añitos de hecho ni yo sabía que existía aquí tiene una de hecho una un cómic aquí dice la tía may que está el hombre araña está octopus golpeado ella está con una pistolilla y le dice ella al hombre araña quédate atrás te lo advierto abajo dice si das un paso más hacia ese hombre voy a disparar está el cómic de aquí de esta cajita y pues amigos vamos a abrirla qué emoción pero hoy vamos a hacer la excepción y vamos a abrir esta cajita juntos vean está completamente sellada del lado y lado vamos a abrirla por la parte de abajo vamos a abrirla por la parte de abajo está vean amigos si se dan cuenta ya el blister está un poco se ve viejillo se ve muy viejito es de color dorado ahí está la tía may no tiene ningún protector así venía chequen amigos el pelito blanco las canitas la cara un poco azul su sonrisa aretitos su traje color rosa neta está muy muy padre esta muñequita su suéter chequenlo muy muy chido hay como un mandil color rosa su falda negra neta que se ve muy muy chida vean trae hasta su su calzoncito de los que usan las viejitas de esa edad ay mi uño si chequen ahí ya se me cayó por ahí una pantufla vean las pantuflitas color rosas el calcetín hasta arriba color gris neta amigos está bien 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 coquetona esta muñequita aquí está amigos la muñequita y vamos a prender el drone para que la chequen toda completita es un poeta es un poeta el chorro de lo que siguen está es un poeta de lo que siguen es un poeta un poeta es un poeta es un poeta que es un poeta y nos retrasa ¡Suscríbete al canal! Eso me prende Pues amigos, lamentablemente Este video llegó a su fin Espero Que esta muñeca coquetona Les haya gustado el video Y ahorita en un momento les voy a poner A donde la voy a poner En la vitrina En los comentarios, espero que Escriban si les gustó Y comenten amigos Suscríbanse al canal, toquen la campanita De notificaciones Y les dejo La vitrinita a donde la voy a poner Suscríbanse Nos vemos en el próximo video amigos Cuídense mucho Chao Que emoción, que emoción, que emoción Eso no me lo esperaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me lo esperaba ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?